Yo no diría que es por respeto a los haitianos, más bien es al revés. Por respeto a quien me está recibiendo, yo debo por gratitud respetar todo lo inherente a esa persona. En ninguna circunstancia y bajo ningún concepto se debe permitir que las masas influyan en las decisiones de los jueces. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Si ya has decidido emprender tu proyecto audiovisual para promocionar tu empresa o cualquier emprendimiento, te voy a revelar algo. Hace falta más que simplemente tener ganas y deseos para que quede 1A y es ahí justamente donde entra Resorte Media para hacer realidad que tus contenidos queden con calidad al más alto nivel grabando con nuestras cámaras, nuestros equipos de audio, nuestras luces, para que quede al nivel que estás viendo en Impolíticamente Correcto. Llámanos o escríbenos al 849-638-8652 y nos ponemos de acuerdo. Un activista haitiano, cuyo nombre me voy a reservar, ha propuesto algo sumamente peligroso y delicado. Oigan ustedes, porque como dicen por ahí, hay que estar vivos para ver cosas. Él propone que por respeto a los estudiantes haitianos que están en República Dominicana se borre de los libros de textos la parte que tiene que ver con la independencia de República Dominicana de cara a Haití. Sí, usted ha escuchado bien, un activista haitiano está proponiendo en República Dominicana que por respeto a los estudiantes haitianos que están acá en nuestro país se borre de nuestros libros la parte histórica que tiene que ver con la independencia de esta parte de la isla de Haití. Esto es una indelicadeza porque cuando yo voy a una casa X, soy huésped. Yo no voy a cambiarle absolutamente nada de lugar a mi anfitrión. Ahí se está faltando a la ética de la persona que es recibida en un lugar X, que en función de la gratitud tiene que preservar el orden que él encuentra. Pero la indelicadeza no es lo único que se está cometiendo cuando se propone que por respeto a esos estudiantes se borre esa parte de nuestra historia. Yo no diría que es por respeto a los haitianos, más bien es al revés. Por respeto a quien me está recibiendo, yo debo por gratitud respetar todo lo inherente a esa persona. En este caso, ese país. O sea que aquí cuando se habla de respeto no se refiere al haitiano que viene, a quien se le respeta la dignidad en su condición de ser humano. Bueno, aquí se trata de que tú llegas a un país X y a ti de ninguna manera se te va a ocurrir pedirle a quien te alberga que elimine parte de su historia. Sobre todo cuando esa persona que te está recibiendo o en este caso ese país te está brindando algo que tu propio gobierno no ha podido o más bien ha fallado en garantizar. Pero además señores, es que acaso los dominicanos no tienen derecho a preservar su historia. Porque a ver, tú me estás pidiendo a mí que borre esa parte de mi historia. Pero, ¿y tu historia? ¿Qué pasa si yo te pido a ti que borres una parte de la misma que yo entiendo que falta mi respeto? ¿Te das cuenta del ejercicio? Si es un asunto de, tú me pides esto, yo te pido aquello, y entramos en un debate, una polémica, una discusión que no se sabe a dónde iría a parar. Y por eso mismo es que lo mejor, lo más sensato, aunque esta propuesta honestamente me parece estúpida y ridícula, pero lo más sensato es que yo no toque tu historia, cuenta tú de aquel lado lo que tú quieras, y de este lado tú no tocas la mía. Yo cuento lo que entiendo que funciona para mantener la integridad de la percepción, la noción de República Dominicana como nación, y es ahí donde entramos en el aspecto más sensible y preocupante. Señores, la identidad, tanto individual como a nivel de nación, se preserva a través de la memoria. En cuanto a los individuos, la memoria funciona como una especie de colección de sucesos cotidianos, pero de cara a una nación, la memoria colectiva funciona a través de esos hechos que componen nuestra historia. Si tú le desarticulas la memoria a una persona, si tú comienzas a borrar fragmentos de su cotidianidad pasada, tú simplemente estás desintegrando la identidad de esa persona, porque la misma no tiene los recuerdos necesarios a los que ir atrás para reafirmarse a sí mismo como individuo. Y así funciona también en el caso de las naciones. Por eso es que es peligroso proponer que en el caso de una nación se borre una parte de su historia. Y es ahí donde llegamos a la conclusión de que no podemos ver esto como algo estúpido, como dije a mediados de comentario, sino que más bien tenemos que verlo como algo malintencionado. Proponer que se borre un fragmento de la historia de República Dominicana, y pueden estar ustedes seguros que no será ni el primero ni el último en el caso de que así lo hagamos. Ahora bien, ese activista habló de respeto. Y no se debería más bien hablar de respeto a la historia dominicana. Y que por respeto a nuestra historia es inconcebible que se pida que borremos un fragmento de la misma. Yo no me imagino a un mexicano pidiéndole a los estadounidenses que borren la parte de la historia norteamericana que habla de cómo Estados Unidos logra ocupar, por ejemplo, Arizona. Y miren que de seguro en Estados Unidos habrá cientos de miles de estudiantes inmigrantes en ese país. Pero al mismo tiempo, usted no va por ninguna parte del mundo proponiéndole a otro país en donde usted es inmigrante, un ente foráneo, a decir que por H o por G se borre tal parte de su historia. Eso, irónicamente, constituye una soberana falta de respeto a nosotros. Y no debió pasar como un simple comentario en redes sociales. El Ministerio de Educación, la Historia, el Ministerio de Cultura, etcétera, todos debieron responder. Que por cierto, estaba en Panamá el Ministro de Educación, Fulgar, hablando de la experiencia dominicana en esa materia de educación, en cuanto al tema de la enseñanza en tiempos de cuarentena y todo eso. Pero, amén, República Dominicana debió manifestarse. Eso no debió quedar así. O sea, esta gente está proponiendo que eliminemos nuestra historia o parte de la misma, lo que tiene que ver con Haití. Y eso es simplemente inadmisible. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta del lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida, gracias al sol y a los profesionales, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. SER Solar llama al número que ves en pantalla ahora mismo o escribes también y puedes comprobar que eso es posible. Una sola inversión, una gran solución, 25 años de garantía con SER Solar. Atención, madres dominicanas, Lotedon me acaba de hacer llegar el primer o la primera madre ganadora del millón de pesos, gracias al agarra 4 de Lotedon. Aquí tengo la información, el código ganador, atención, fue el AA711947, repito, el AA711947 en la canca de la reina Espaillat en Moca. Y la agencia fue la 010548, eso fue correspondiente al sorteo de este primero de mayo. Siguen participando los tickets que se tienen a partir del 18 de abril hasta el domingo 29 de mayo con el agarra 4 del Lotedon que tiene un sorteo especial para todas las madres dominicanas domingo tras domingo durante todo el mes de mayo. Se hace más complejo aún el caso de Rochi RD y miren por qué. El abogado del artista urbano ha dicho que el juez admitió que Rochi era inocente. Tomemos en cuenta que estamos hablando de un conocimiento de medida de coerción. El abogado dijo que el juez le dijo que Rochi era inocente porque no había elementos que lo comprometiesen de cara a lo que se le acusa y reveló o dijo que el juez en cuestión le habría dicho también que él estaba preso por un asunto mediático, por presión mediática. Y esto me preocupó sobremanera. A ver, no conozco a Rochi personalmente a duras penas si pudiese yo reconocer una de sus canciones. Pero cuando un abogado, aunque sé que es parte interesada, pero dice a bocajarra, como se dice por ahí, que el juez le confesó que Rochi estaba preso preventivamente por un asunto de presión mediática, pues ese es el tipo de cosas que cuando tú la escuchas no puedes dejarla pasar por alto porque se supone que la justicia independiente, valga la redundancia, es independiente. Se supone que si usted es juez, lo es porque o llegó a hacerlo porque adquirió el conocimiento técnico, la experiencia para poder deliberar en ese ámbito. Pero en el momento mismo que tú me dices a mí que tú dejaste a fulano preso por un asunto mediático, entonces literalmente eso se traduce en que la justicia está en manos de las masas. Y eso es preocupante porque las masas son acéfalas, las masas son anómicas, las masas no piensan, las masas no racionan o racionalizan, sería la palabra adecuada. Las masas son un monstruo, literalmente hablando, una maquinaria de linchamiento. Y por eso existe la justicia, por eso existen los juicios, para separar ese tipo de toma de decisiones de las masas. De hecho, es un asunto tan complejo que todo aquel que pretende vulnerar la democracia tiene como base moral precisamente eso, lo irascible, morbosas y resentidas que son las masas. En ninguna circunstancia y bajo ningún concepto se debe permitir que las masas influyan en las decisiones de los jueces. Si ese juez entiende que hay que dejar a Rochi preso de manera preventiva, pues bien, es la persona adecuada para tomar esa decisión. Pero si ese juez entiende que Rochi debe estar libre, oigan bien, si ese juez entiende que Rochi debe estar libre, entonces debe ejercer su facultad. Entonces debe ejercer su facultad sin que las masas le influyan. Porque en el momento que hacemos eso posible, estamos retrocediendo. La justicia no debe actuar bajo la influencia de la percepción colectiva. Otra cosa muy importante. Si a Rochi se le tramitó un asunto meramente mediático y finalmente sale libre porque un juez determinó que no había elementos que lo comprometiese, eso será sin dudas un revés para el Ministerio Público. Mire cómo son las cosas de irónica. El revés no vino porque, digamos, porque no se completó un expediente de quien sea, Alexis Medina, Jan Alain, el que usted ponga, sino porque a un individuo llamado Rochi RD se comprobó finalmente que no había nada, que era un bluff y lo dejaron libre. Pero otra cosa también. He sabido que el Ministerio Público está buscando otras víctimas. Eso va a ser un poco difícil porque yo dudo que en ese mundillo quiera salir una muchacha ahora a decir que Rochi le hizo algo, sabiendo esa muchacha entonces, adolescente, en fin, lo que le espera por parte del mundo urbano. Será muy difícil para el Ministerio Público En caso de que existan víctimas, lograr que una de estas saque cabeza y señale a Rochi. Así están las cosas. No podemos venir ahora, digamos, a victimizarlo, pero tampoco tenemos que colocarlo de villano. Aquí lo que tenemos es un caso que si es cierto lo que dice el abogado, está mediatizado. Cuál sea la decisión que se vaya a tomar, tiene que tomarla un juez con la cabeza fría. Esa es la realidad. Eso es lo que le conviene a la democracia dominicana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.